¿Qué tal a todos? Es más aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería aprovechar la red para darte un par de nociones, una en la transición, otra en el momento de impacto, para intentar alinear el palo un poco mejor en el momento de impacto. Muchas veces veo el juego de Aramater en el momento de impacto con la cabeza del palo alineándose prácticamente con las manos. En un vídeo que colgué hace unas semanas pues que hablábamos un poco de Usain Bolt y cruzar la línea de meta, pues muchas veces pues la cabeza del palo prácticamente llega a la línea de meta antes que las manos. Entonces quería daros algunas ideas para intentar ayudaros con esto y intentar alinear el palo más así con la varilla inclinada ligeramente hacia adelante, manos llegando, cruzando la línea de meta antes que la cabeza del palo. ¿Por qué queremos hacer esto? Pues primero también nos obliga a tener la cara del palo mejor orientada porque si tengo la cara del palo abierta no me interesa llegar con las manos adelantadas y muchas veces precisamente por tener la cara un poco abierta pues el jugador tiende a llegar así para en un intento de cuadrar la cara, pero eso como comenté en aquel vídeo pues tiene unas consecuencias negativas, una de las cuales pues sería aumentar un poco el riesgo de tocar atrás, bodas excesivamente altas, a la izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, queremos intentar llegar con las manos primero antes que la cabeza del palo y voy a aprovechar la red aquí para daros algunas ideas aquí. Entonces, aquí la sensación que voy a intentar, voy a intentar con la punta del palo en mi mano izquierda, tocar la red con la cabeza del palo relativamente lejos todavía de la bola, donde estaría la bola. Entonces, es la sensación, sensación. Para conseguir que esto funcione la cara del palo tiene que estar suficientemente cuadrada, controlada, ¿vale? Y aquí estoy aprovechando todavía el lápiz que tengo en la cara del palo en la cara del palo y la cara a pocos centímetros de la bola debe estar, el lápiz debe estar apuntando más bien hacia la cámara. Está más o menos a las doce, si la cámara está a las doce. No quiero llegar aquí con el lápiz apuntando a las dos, dos y media. No, aquí en esta posición, esta posición con la cara ya prácticamente, lápiz prácticamente hacia las doce, ¿vale? La noción aquí, entonces, tengo que intentar mover el cuerpo, conseguir que el codo derecho esté suficientemente enganchado para poder facilitar el roce del apunte del palo con la red. Estoy aquí, que es como me tengo que mover para que mi mano izquierda toque la red. Esos son los ejercicios. Y como comenté justo, creo, en ese vídeo sobre uso en bolt y cómo se alinea el palo en el momento de impacto, en la transición, como comenté en un vídeo del año pasado, que la noción en la transición es más bien una de amplitud, de amplitud, la sensación de que estoy otra vez tocando, tocando la red con la punta del palo, para evitar que el radio se haga excesivamente estrecho, porque es precisamente eso que hace que la cabeza del palo empiece a huir del hombro derecho, que se empiece a perder el ángulo entre el brazo izquierdo y la varilla, lo cual facilita la llegada, como he comentado antes, cabeza del palo, manos en el momento de impacto. Entonces, dos ejercicios. Momento de impacto. ¿Soy capaz de hacer que la punta del palo toque la red con la cabeza del palo relativamente lejos todavía de la bola? ¿Vale? Y después, en la transición, sensaciones en la transición de amplitud, de amplitud, intentando que las manos y la dirección de la fuerza que apliques al palo vaya en el sentido contrario al objetivo. El objetivo estaría ahí. ¿Vale? Entonces necesito esa sensación de amplitud para evitar, evitar esta sensación de tirar hacia la bola, hacia el objetivo, lo cual hace que la cabeza del palo empiece a huir de mi hombro derecho y que empiecen a perderse estos ángulos aquí, lo cual hace que es mucho más fácil que llegue con la cabeza del palo y las manos a la vez en el momento de impacto, cosas que queremos intentar evitar. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós. Adiós.